Yo no podía agacharme y no podía brincar. Y antes yo le había comentado a Marvin y yo quería regresar al Ministerio de Panderos y después dos días pasa el accidente. Yo no podía danzar. Hoy desde que llegué empecé a brincar, desde que mi mamá hizo una conferencia de mujeres, yo me solté brincando. Y ahorita que ella me pregunta a mi pastor y me dice, ¿Cómo te sientes? ¿Cómo andas? Entonces le digo, traigo mis piernas adormecidas, pero aún así me vine. Y ahorita que estaba la alabanza, yo no podía brincar, pero yo dije, yo puedo. Y yo me puse a danzar. Y ahorita que usted está orando por mí, sentí algo muy caliente en mi cuerpo. No traigo dolor, mis piernas no están dormidas. ¡Gracias! 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 yo siento un honor pero sé que es el Señor trabajando en mi vida en ciertas maneras el esfuerzo del Señor que fue levanta tus manos ahí yo te pido el pecho yo te abra yo te saque yo te saco Dios que no ha cambiado ser el milagro sobre el cuerpo de ella Dios mío Señor que sus discos jamás volverán a molestar Señor su molestia en las piernas jamás volverá porque creo Dios que cuando tú haces un milagro lo haces perfecto y permanente Dios a ti doy la gloria en el nombre de Jesús Dios le doy un aplauso al Señor ¿Quién fue? ¿Quién fue? gracias por aquí hermana su nombre ¿qué pasó? ¿cómo se siente? mi nombre es Ana y la vez pasada que usted vino yo estaba pidiéndole al Señor porque había ido al doctor y me hicieron un sonido y me dijeron que tenía grasa en el hígado graso o grasa no sé cómo se llama grasa me dolía me dolía y desde esa vez ya no me volvió a doler para nada ¿Quién fue? ¿Quién fue? Dios Dios perfecto Dios tú me haces las cosas perfectas Dios mío Señor te pido que tú selles el milagro en el cuerpo de esta mujer Señor que jamás vuelva a aparecer del hígado que jamás Dios mío aparezca grasa Dios mío en el mismo Señor declaramos y sellamos el milagro para tu gloria en el nombre de Jesús ¿Quién fue? ¿Quién fue? Su nombre ¿Qué pasó? Mi nombre es Diana y la última vez que usted vino moró por mí porque yo tenía la espalda por una de una S y ese mismo día se me quitó el asma y esa cosa también yo le doy gracias Señor Dios 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 perfecto Señor el milagro en su vida Dios mío Señor que ya pueda alcanzar a otro con el testimonio de lo que tú has hecho en su vida Señor declarado Dios salud total en su vida Señor para tu gloria y tu honra en el nombre de Jesús ¿Quién fue? ¿Quién fue? Que los aplausos fuertes al Señor que se los fuertes al Señor